Es un placer y es un gozo estar una vez más con ustedes, esta es la última ocasión que el Grupo Generación de Jesús está con ustedes, la última actuación o presentación como ustedes quieran llamarle, por este tiempo, si el Señor lo permite estaremos aquí el mes de junio o julio, si es que así están los planes del Señor, a menos de que el Señor venga muy pronto o nos dirige a otras cosas o a otros lugares, gloria al Señor, pero si no estaremos con ustedes gozándonos en el Señor. Y las armas y espadas ya no habrán, ante el Príncipe de Paz se formarán, cuando Cristo Rey venga al mundo otra vez, y su amor vendrá al hombre a votar, lucha y guerras pasarán, hasta que aún el mundo habrá, cuando Cristo Rey venga al mundo otra vez. Al brillar el sol, no habrá ya más tinieblas. Al brillar el alba en aquel día final, y el llanto cesará aquí en la tierra, no habrá dolor, no habrá tristezas, ni maldad. Cuando Cristo Rey venga al mundo otra vez. Cuando Cristo Rey venga al mundo otra vez, y su amor vendrá al hombre a votar, lucha y guerras pasarán, y su amor vendrá al hombre a votar, lucha y guerras pasarán, hasta que aún el mundo habrá, cuando Cristo Rey venga al mundo otra vez. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. En realidad es grande el amor del Señor, las bendiciones del Señor y estamos felices y contentos porque el Señor suple todas las cosas, suple cada necesidad, Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestro corazón. Hay un versículo en la palabra del Señor que a mí me ha encantado y es mi texto favorito, donde dice, y tú hijo mío conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imagen de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, Él te desechará para siempre. Es tremendo, ¿verdad? Esas palabras, pero es una realidad. El Señor es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Si ustedes se recuerdan cómo el pueblo de Israel venía atravesando por el mar, cosas como esas son las que hace nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que todas las aguas, Él las tiene solamente aquí, en la palma de su mano. Nuestro Dios es grande. Gloria al Señor. El Señor. Más un día muy feliz, en mi vida yo sentí un amor tan tierno y puro que embargó mi corazón. Más un día muy feliz, en mi vida yo sentí un amor tan tierno y puro que embargó mi corazón. Más un día muy feliz, en mi vida yo sentí un amor tan tierno y puro que embargó mi corazón. Esto pronto cantaré Con un coro angelical Más allá del cielo azul Al cordero alabaré Él mi llanto me jugará Y con él yo moraré Y aún reunidos en el cielo Al cordero alabaré Ahora alma canta a Dios Porque puso en mí su amor Nunca, nunca dejaré De entonar esta canción Y aún reunidos en el cielo Al cordero alabaré Al cordero alabaré Al cordero alabaré El amor triunfará en nuestras vidas Porque dice la palabra del Señor Nos enseña en Primera de Corintios 13 Si aún diéramos nuestro cuerpo Para ser quemado Pero si no tenemos amor De nada nos sirve Si diéramos todos nuestros bienes Lo repartiésemos Para que a los pobres Pero si no tenemos amor De nada nos sirve Dice que somos semejantes A un símbolo Que resuena Que retiñe Solamente que hace ruido Pero es necesario Que el amor del Señor Este en nuestros corazones Cuando uno desea Un avivamiento El avivamiento Debe iniciarse Por uno mismo Amén Y yo estoy seguro Que si esta iglesia Sigue así De la misma manera Que están trabajando Unidos En amor Con un mismo sentir Y propósito Esta iglesia Yo estoy seguro Que este lugar Sería pequeño para ustedes Yo lo creo hermanos Pero vamos a seguir adelante Trabajando Con muchas fuerzas Y unidos En el amor del Señor Para ganar más almas Para el reino del Señor Que bello Es amar Sí que hermoso Que hermoso es Pero amar Perdonando Olvidando Diferencias Olvidando Olvidando El color Olvidando Olvidando El odio Imitando A Jesucristo En amor El amor Triunfará Triunfará Porque son de Dios El amor Triunfará Porque son de Dios Olvidando el color, olvidando el odio, imitando a Jesucristo en amor, el amor triunfará, porque es don de Dios, el amor triunfará, porque es don de Dios, que bello es amar, si que hermoso, que hermoso es, pero amar, sin reserva, sin esperar, recompensa, demostrar a tu hermano, que en verdad te amas, y que Cristo, mora en ti, y es amor, el amor triunfará, porque es don de Dios, el amor triunfará, porque es don de Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios que me llama mucho la atención, donde dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. ¡Qué hermosas palabras! El Señor nos ha puesto y nos ha dado un ministerio, nos ha dado un talento. Quiero decirles algo, la generación de Jesús no es el mejor grupo, el mejor grupo está ahí en ustedes. El mejor cantante no es Víctor ni cualquiera, sino ahí está en la congregación. El mejor evangelista no es Billy Graham, o T.L. Oscon, o lo que ustedes quieran, ahí está. Hermanos, el Señor nos ha puesto algo, un talento en nuestras manos, y debemos de pedirle sabiduría como debemos usarlo. Amén. El Señor Jehová es sobre mí, dice su palabra, y nos ha ungido para predicar buenas nuevas, y para publicar, dice, el año agradable, ¿verdad?, del Señor. ¡Jaleluya! Juan, Dios, su testimonio, vio al Espíritu de Dios, Juan, Dios, su infinito, vio al Espíritu de Dios, Que es un reino creador Aleluya, Aleluya Y lo hizo el Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Muchos hombres se hicieron Otros santos pensaron No salvo de las niegas Y nos trajo El revivio De nuestra salvación De nuestra salvación Aleluya, Aleluya Vino Cristo El salvador Aleluya, Aleluya 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 Se titula Juventud. Y en realidad, nuestra juventud es lo más hermoso. Qué hermoso y qué grande es el Señor cuando nos alcanzó a nosotros. Es terrible, hermanos, cuando Dios te llama. Dice su palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Yo nací en un hogar cristiano, pero me aparté. Y el Señor me tuvo que dar un azote y me llamó y me dolió bastante. Y por eso es que estoy aquí. Es mejor venir a los pies del Señor cuando tenemos todas las riquezas, cuando tenemos vida, cuando tenemos salud. Y no cuando estamos pasando por alguna prueba o dificultad. No por las circunstancias, pero por amor. Amén. Gloria al Señor. Así es que, amigos, hermanos jóvenes, aprovecha tu vida hoy. Aprovecha los momentos. Yo estaba comentando con el hermano Sergio porque él me decía que que yo cuando estaba tocando la batería, yo no sé, que él veía que yo me casi quería destrozar la batería o yo no sé, ya no me recuerdo bien exactamente lo que él dijo. Pero una cosa que yo le contesté y es que yo he tomado esta decisión, que cada vez que estoy tocando, que fuera como si es el último día que yo estoy tocando. Como si en esta noche voy a esperar al Señor. Y así deben de ser nuestras vidas. Día tras día, meditar como que este es el último día del Señor. Amén. Así es. Y debemos de prepararnos, alistarnos, predicando, testificando, del poder, de la transformación que hay en Cristo Jesús. ¡Juventud! Los años mozos pronto pasarán, así el sol le empieza a declinar. Pronto, pronto, pronto vamos a ofrendar las grandes fuerzas de la juventud. Pronto, pronto, pronto vamos a ofrendar las grandes fuerzas de la juventud. Acuérdate de tu creador y goza de su amor antes que vengan los malos días y días no soy feliz ninguno ninguno tenga en foco tu hermosa juventud que es la flor de tu existir pero se ejempló en conversación en caridad y en actuación pero se ejempló en conversación en caridad y en actuación acuérdate de tu creador y goza de su amor antes que vengan los malos días y días no soy feliz acuérdate de tu creador de tu creador y goza de su amor y goza antes que vengan los malos días y digas no soy feliz en realidad cada uno de nosotros debemos pensar y meditar en eso hay solamente dos caminos ustedes saben que en este mundo todo es dual doble como hay gordos hay blancos como hay altos hay chapados y así todo es dual como hay un cielo hay un infierno como hay un Dios todo poderoso hay un demonio también ¿verdad? pero reza a Dios porque el Señor a nosotros nos ha dado ese privilegio de conocerlo nos ha quitado esa venta de nuestros ojos y nos ha dado la luz verdadera ¿verdad? gloria a Dios hay dos caminos no importa que tú te encuentres en la iglesia amigo o hermano que nos estás escuchando no importa que tú te encuentres en la iglesia pensando que estando aquí tú estás bien con Dios platicaba nuestro hermano Carlos que él conocía mucho de la palabra de Dios pero no conocía al Señor Jesucristo como su Salvador así que no nos engañemos hay dos caminos meditemos y vamos a pensar en cuál es el camino estamos vagando o caminando porque Dios es el rey de toda la tierra es el camino que Dios de toda la tierra de toda la tierra con mi numerosa todas más todas Amigo, lo que has escuchado es un desafío para ti Que espero tomes en cuenta Y tu vida no será la misma La Biblia dice Todo tiene su tiempo Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar Tiempo de guerra y tiempo de paz Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de nacer y tiempo de morir Todos indudablemente sabemos el lugar, el día, la hora en que nacimos Pero no sabemos el lugar, el día y la hora en que vamos a morir Pero es inevitable pasar por esto Pues la Biblia dice Está establecido a los hombres que mueran una sola vez Lo importante es estar preparado para el encuentro con tu Dios Isaí y Víctor estaban listos Lo estás tú, analiza tu vida y toma conciencia de la importancia de ello Te desafío a que lo hagas ahora mismo Ahora hermano, preparate Acepta a Cristo en tu corazón Y tu vida cambiará Y entonces podrás exclamar como el apóstol Pablo Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Ahora hermano, en Cristo Tú que ya tienes al Señor en tu vida ¿Qué estás haciendo por Él ahora? ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? ¿Has considerado la gran responsabilidad que tienes Y el gran privilegio de presentar a Cristo Como la única esperanza para este mundo Que cada día va de mal en peor? Tú tienes algo que hacer Este es un desafío para ti Si tienes un talento Dedícalo al Señor Para que Él lo use en esta gran tarea De ir y predicar el Evangelio a toda criatura Recuerda que La vida es corta La muerte es segura El pecado la causa Y Cristo la cura Isaí y Víctor vivieron hasta el último minuto de su vida Cumpliendo esta tarea La Biblia dice Si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Espero que ahora mismo Dediques tu vida al Señor Concluyo con Apocalipsis 14.13 Que dice Bienaventurados De aquí en adelante Los muertos Que mueren en el Señor Descansarán de sus trabajos Porque sus obras Con ellos Siguen Genial Seguimos 2 10 12 14 15 15 22 22 22 24 24